Hoy nos toca ver el deck del Paladín Sevens, uno de los monstruos que más se puede inflar. Familia, también nos vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver el nuevo deck Camino Estrella Sevens, el nuevo deck del Mago Sevens, ahora con su fusión Paladín. Esta versión viene por parte de Julio Steve en el Discord, muchísimas gracias por el apoyo Julio. Primero que nada vamos a ver la habilidad Camino Estrella Sevens, requisito se puede activar si todos los monstruos con 1400 o más de ataque, son de tipo Lanzador de Conjuros y todos los monstruos de tu extra deck tienen el atributo de oscuridad. Puedes elegir uno de estos efectos, si tienes el Spachín del Camino de la Estrella boca arriba, es este Vanilla, añade o bien una fusión o el Mago del Camino Sevens, el Mago tiene que ser desde el deck y la fusión si puede ser desde el cementerio. Ya con eso podemos poner solamente una fusión, ya que no es una vez por duelo. Y el otro es que elijamos una Bruja del Camino Sevens boca arriba para que este turno pueda hacer daño de penetración. Ojito, esta es la única que va a poder hacer daño de penetración gracias a la habilidad. Recuerden, la habilidad se consigue en el Cambiacartas, en el Bazar. Vale, ahora sí vamos a ver la construcción. Primero que nada, obviamente los tres Magos, también las tres Brujas del Camino Sevens, son las cartas más importantes que sí o sí quieres tener las tres copias. Ah, también, del Spachín del Camino de la Estrella. Recuerden, tanto el Mago como la Bruja se consiguen en la primera Selection Box y el Spachín dentro de Fusion of Revolution, también con la fusión precisamente, el Paladín. Vale, y ahora sí vamos a los opcionales. Tenemos una copia de la Carta de Leyenda Valkiria, ya que eso nos protege a nuestros monstruos. Sí o sí tienen que primero deshacerse de la Valkiria antes que nada. Eso simplemente obliga al oponente a que sí o sí tengan que tener, aparte del monstruo que va a superar a nuestro monstruo más poderoso, otro monstruo con más de 1.600. También lleva una copia del Torna para poder voltear un monstruo. Tres copias del Distribuidor Místico para poder robar cartas. También porque es un monstruo de agua, entonces por eso vamos a rellenar un poco los atributos. Igual este es un monstruo de viento. Pero tenemos también a los Magos de Viento y los Magos de Fuego para rellenar bien con monstruos de alto ataque. Un solo monstruo de tierra que también pudo haber puesto el monstruo de 1.500 de tierra. Supondré que quiso tener un monstruo con buena defensa, simplemente. Todo esto para que nuestros magos, tanto este como el Paladín, se puedan buscar ataque. Ahorita vamos a hablar de la fusión. Y también tenemos el Hechicero del Camino Sevens que según yo también es de la Selection. No, es el Miragias, la anterior minicaja. Y este está bueno porque te permite quitar 3 monstruos Spellcaster en el campo para poder revivir el Mago Sevens precisamente. Y también a la Bruja. Entonces quitas 3 por 2. Dos grandes. Así que muy bueno. También tenemos 2 Tifones para los Spellcaster que ya ahora en el cambio de cartas los puedes hacer prismáticos. Tenemos doble manojo para podernos farmear al oponente. Fusión, una sola fusión. Tiene el ataque, gelatina y también la carta de trampa de cortina de centellas para reducir un poco el ataque. Vale, y del Extraday nada más tenemos la fusión precisamente. El Paladín. Y aquí Julio le puso los brillos a el Paladín Sevens. Ese se crea con el Mago del Camino Sevens más el Espadachín. Mandamos una carta de la parte superior del deck al cementerio para ya sea que esta carta gane ataque igual a la cantidad diferentes de atributos en los cementerios de ambos jugadores por 400. Quiero decir que es muy fácil que tenga los 6 atributos haciendo que aumente 2.400. Haciendo que tenga esta cosa 5.300. Pudiendo pasar por encima lo que sea. No importa qué, incluso los Maximum. Creo que los únicos que podrían tener más ataque precisamente son los Maximum con sus efectos. Dependiendo si tienen efectos también de busteo, por ejemplo el Maximum Overlord, también puede pasar mucho más que eso. Pero sí, esta es la única fusión, si no me recuerdo, que pasa de los 5.000. Así que muy bueno. Y el otro efecto es barajar un monstruo de tu cementerio para poder robar una carta extra. También muy bueno por si tu oponente tiene puro monstruo en modo de defensa. No hay ningún problema, hace ese efecto para poder recuperar una carta, poder sacar otra carta. Y así tal vez tener más defensas o más monstruos que puedan atacar. Pero bueno, esa fue la explicación rápida del deck. Ahora sí nos vamos a las repeticiones que se diviertan. Dámonos a los duelillos. Va segundo. Full Steep. Contra... Si no me recuerdo es un Cyber Dragón. Vamos a ver. Empieza con doble monstruo, triple monstruo. Yep es un Cyber Dragón, nada más ataca con todo. Como que no sacó mucho que digamos. Bombardero le destruye la carta boca abajo, le destruye el Tifón con Tifón. Doble Proto para hacer su fusión. Sidera de dos cabezas. Pau, Pau. Más puede hacer eso, le deja el de viento. Invoca el de viento otra vez. Sacrifica para el Mago del Camino, Sevens. Activa efecto, se bustea. Logra pasar por encima. Ojito, recuerden el Mago es nada más nuestro cementerio. Reactor de tirar cementerio. Bombardero, destruye la carta boca abajo, le destruye el línea de ataque. Ah, tienen los dos bombarderos, vale. Le baja un poco más ataque. Tiene el de 3 mil. Pau, Pau. Uy, lo deja nada más con 800 contra casi toda la vida, eh. Distribuidor. Invoca a doble copia del Spadachin. Activabilidad. Recupera la fusión precisamente. Sacrifica porque ya tiene el Mago, Sevens. Activa la fusión. Ahora sí se viene la fusión del Paladín. Paladín con todo y su brillo. Lástima que no tiene animación. Se bustea 5300, como dijimos. Ahí ya agarra de los dos. De hecho, se me hace que le hacía falta el de tierra a él. No tiene nada de tierra. Ah, no, este. Ah, no, sí, sí, este es de luz, perdón. Si no tenía nada de tierra, entonces lo que él tenía era de tierra. Así que aprovechó precisamente. Le baja un poco el ataque. Sacrifica para el de 2 mil 400. Invoca. No sé por qué le atacó con 2 mil 400. Creo que le hizo falta la habilidad, pero bueno. Invoca. Destruye la carta boca abajo. Y ya es GG. Julio se lleva ese duelito. Vámonos al siguiente duelo. Este va a ser un duelito extra. Más que nada para que vean que hay posibilidad de hacer OTKs con esto. Es muy difícil. Más que nada es si el oponente no tiene mucho. Y se enfrenta a un Bluetooth. Entonces empieza Julio. Roba una carta. Invoca. Habilidad. Saca la fusión precisamente. Sacrifica. Hace la fusión. Deja el paladín. Y ahí está. Hace el inferno. Destruye. Pero le deja un monstruo de cero de ataque. Vale. Invoca. Viento. Invoca. Viento. Tifonazo. Pow. Invoca. Ah, recuerden que nuestro tifonazo solamente se activa si tenemos monstruos Spellcaster. Recuerden que este no es un Spellcaster. Es un Caballero Mágico. Entonces nada más para que tengan cuidado con eso. Activa efecto. Boosté aún más. 4.500. Y el daño de penetración. Recuerden ese daño de penetración. Gracias a la habilidad. Gracias a que el turno anterior ya había hecho a la fusión. Entonces ya no tenían que buscar nada de la fusión. Ya nada más fue. Activar la habilidad para que la brujita pudiera hacer su daño de penetración. Y así tener el OTK. Vamos al siguiente duelo. Contra el Judías. El Judío. Vamos a ver. Empieza con el Mago del Camino. Digo, el Spachin del Camino, perdón. Significa para invocar a el Sevens. Habilidad. Saca la fusión de una vez. Va a dejar la fusión en campo. Vale. Ahí está. Tira el cementerio nada más para tener más huellas en el cementerio. Para poder bustear. Habilidad. Recupera la fusión. Vale. Va a hacer una segunda fusión tal vez. Tira el cementerio. Recupera una carta. Recupera al Mago. Sacrifica. Le hace tifonazo. Tau. Como activó la habilidad para sacar la fusión. No pudo activar la habilidad para poder hacer daño de penetración. Poder empezar a hacer algo. Sí, ve a dragones de nuevo. Se bustea. Y le vuelven a quitar. Le niega el ataque. Todos los duelos va a ser sin niega el ataque. Le baja ataque. Hace la fusión. Y ahora sí lo puede pasar por encima. Pau, pau. Tifonazo. Destruye la carta. Le destruye el negra el ataque. Vale. Talismán para poderse bajar a este güey. Invoca doble mono de 1500. Y ahora sí se lo limpia. Vale. Va ganando el Julio. Le hace la bestia para que no pueda activar esta carta. Sacrifica para este güey. Recupera el proto. Para ver si puede hacer una fusión. Pero tiene muy pocos recursos. Así que nada. Nada más se autodestruye. Camino a la estrella. Seven. Saca al mago. Gracias a que tiene el monstruo de este. Sacrifica. Invoca. Hace efecto para poderse bustear. 3600. Ataca con todo. Limpia campo. Lo deja nada más con 1100 de vida. Sive dragón. Bombardero. Invoca al proto. Lo sacrifica para este güey. Le bustea. Nada más limpia un poco el campo. Le destruye a este güey para que no pueda buscar otra vez. Así. Pero saca otro de esos. Y ya tiene la fusión de dos maneras. GG. Lleva a tener 5000 de ataque su fusión. Vámonos al siguiente duelo. Contra un Yuhi. Vamos a ver. Esta vez empieza Julio. Invoca. Invoca. Habilidad. Saca la fusión de una vez. Sacrifica para la maga. Descarta. Y hace la fusión de una vez. Activa efecto. Roba una carta. Y la coloca. Para eso es el efecto de este. Es contra héroes. Enseña una. Saca la Beatriz. Parece que sí es la única. Bornistrix. Perdón. ¿Qué pedido Beatrix? Vale. Sacrifica a los dos. Para invocar a este grande. Sacrifica a los dos. Para invocar a otro grande. Los dos se bustean. Pero tienen línea de ataque. Se salva de ese ataque. Activa efecto. Para invocar a otro mago del camino. Sevens. Ambos. Se bustean. Pau. Pasa por encima a los dos. Y casi le hace un OTK. Aún con dos monos súper grandes. Le pudo pasar por encima. Y parece que no. No pudo sacar nada. Digo. Con la carta no iba a poder robar. Ya que ya tenía más de cuatro cartas. GGs. Se brickeó ese héroe. Nos pasamos a un último duelo. Este nos va primero. Julio. Y se huyos contra otro. Cyberragón. El deck más potente en el momento. Habilidad. Saca la fusión. Invoca. Sacrifica. Invoca de manera especial. Invoca por fusión. Y. Saca el línea de ataque. Ningún duelo va a ser con línea de ataque. Deron. Roba una carta extra. Sacrifica a ambos monstruos. Para poder invocar al de ocho. Le bustea. Esa estrella nada más. Parece que no sacó mucho que digamos. Tifonazo. Destruye la carta boca abajo. Camino. Saca ahora sí el mago Sevens. Activa efecto. Para invocar al mago del camino Sevens. Activa el efecto. Y tiene gelatina. Uh. Muy buena staple. Así se salva este turno. Drone. Doble set. Nada más puede destruir un monstruo. Ok. Se vuelve a brickear. Sacrifica. Camino Sevens. Se recupera la polimerización. Vuelve a usar la fusión. Saca el segundo paladín. Activa efecto. Y niega el ataque. Ya se enfrentó a las mejores cartas de trampa. Nada más falta que le saque. Tributo a los condenados precisamente. Ya se enfrentó a todas las mejores cartas. Las mejores staples. Vale. Destruye a su maga. Es la única que puede atacar. Tifonazo. Destruye la carta boca abajo. Habilidad. Vuelve a sacar un mago del camino. Le hace el manojo. Primera staple que le saca. Pero ahora sí ya se puede pasar por encima de este wey. Invoca al mago. El mago se bustea. Pa. Le hace dos mil ochocientos. Una lástima que tengo que activar la habilidad para poder sacar a este. Si no. Este hubiera podido hacer daño para la entración. Y hubiera ganado. Ya que tenía uno de doscientos de defensa. Vale. Sibre de entrada. Revive. Y a ver si se viene la fusión. Fusión. Ahí está el Sibre en Dragon. Y aparte le va a bajar un poco el ataque. Pa. Se autodestruye. Para no dejar a un monstruo débil en el campo. De todas maneras tiene el espadachín. Saca la carta de fusión. Fusión. Y ya saben que se viene. Monstruo de cinco mil trescientos. Y aparte el manojo. Para farmeárselo bien rico. Así se lleva el duelo Julio. Muy buenos duelos. Demostrando que efectivamente. Este es la fusión. Que más se bufea. La que puede pasar por encima. Cualquier cosa. Incluso. Casi todos los máximos. Es que casi siempre. Los monstruos de Yuga. Sus efectos son de busteo. Son para inflarse a sí mismo. Pero bueno familia. Díganme a ustedes que opinan. En los comentarios. Voy a participar de todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Aquí en la parte derecha. Les dejo otro videito. Sobre la fusión de Dragias. Y más abajito. YouTube le estará dando otra recomendación. Ahora sí me despido. Vamos a la próxima. Bye.